Hola bellezas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Bian, para los que no me conocen, mucho gusto y en el video de hoy les traigo un maquillaje, un peinado y 5 outfits para una entrevista o reunión de trabajo quiero hacer un paréntesis, yo no estoy diciendo que se tienen que maquillar así, o peinar así, o vestir así para una entrevista o reunión de trabajo, cada uno hace lo que quiera obviamente el fin de este video es puramente para explicar, no sé si es explicar pero si no para mostrar, para poder que ustedes inspiren, que tengan ideas, no sé en la caja de descripciones te voy a dejar todos los productos que utilicé, tanto brochas como maquillaje y también voy a intentar poner todos los accesorios y la ropa de donde es, de donde los compré y eso para que, no sé, si les gusta puedan averiguar, no sé, simplemente para que sepan y también mis redes sociales por si querés seguirme y charlar mi perro tiene que venir a masticar con mi cuerpo si te gustó este tipo de video, por favor házmelo saber en los comentarios o dándole me gusta, porque la verdad que es la primera vez que filmo algo así y estoy bastante nerviosa y no sé si se va a ver bien y no sé si a ustedes les va a gustar así que bueno, nada, házmelo saber también no olvides de suscribirte y compartirlo con todos tus amigos no tengo nada más para decir, más que les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video bye buenas buenas, voy a empezar por el rostro aplicando este primer de L'Oreal que matifica y sella los poros lo voy a aplicar en toda la zona T luego voy a pasar a la BB Cream de Maybelline en el Tone of Light Skin y lo voy a difuminar con el Beauty Blender decidí aplicar una BB Cream porque son súper como livianas y tienen bastante cobertura siéntanse libres de usar una base si quieren para el corrector voy a usar el Wake Me Up de Rimmel London voy a usar una pequeña cantidad a comparación de lo que vengo usando y lo voy a aplicar en las ojeras, en las rojeces de la nariz y en los párpados y lo voy a difuminar con el Beauty Blender decidí agregar otra capa de corrector porque a veces las esponjas suelen absorber más producto del deseado y ahora voy a sellar todo con el polvo compacto de Rimmel London voy a usar la técnica del Bake, esta parte es totalmente opcional y luego voy a usar el bronzer de Rimmel London voy a pasar a la paleta de Morphe y utilizando los colores que uso siempre voy a marcar la profundidad del ojo luego voy a tomar la sombra número 15 de Herbun y la voy a aplicar en la primera mitad del ojo volviendo a la paleta de Morphe voy a usar este color marrón chocolate la voy a aplicar en la segunda mitad del ojo luego voy a tomar esta paleta de Herbun esta sombra es la número 56 si no me equivoco y con el pincel de fibra óptica lo voy a aplicar en la B del ojo esto lo que va a hacer es dar dimensión y más profundidad a la mirada el marrón chocolate anterior lo puse para que los colores se difuminen mejor y no quede como un manchón como si hubieran tirado tierra en el ojo obviamente no hace falta que tengan muchos marrones en su casa con lo que tengan va a estar perfecto ahora voy a tomar el pincel que usé antes sin producto adicional voy a difuminar bien los colores luego voy a retirar el polvo con esta brocha de Herbun voy a retocar un poco el bronzer y luego voy a pasar a los ojos de nuevo voy a tomar con un pincel angular el marrón oscuro y lo voy a aplicar apenitas en la segunda mitad del ojo luego lo voy a difuminar con el pincel de fibra óptica sin ningún producto adicional luego voy a tomar este marrón clarito que es el que uso siempre en la transición y lo voy a difuminar con los otros marrones y luego voy a tomar la sombra vainilla y ponerla en el lagrimal y un poco en la parte inferior del ojo para dar más luz a la mirada ahora me voy a dibujar las cejas esta parte es totalmente opcional si ustedes no se dibujan las cejas lo que pueden hacer es con un poco de gel transparente o sea de máscara transparente o alguna con color aplicarselas para que quedemos prolijas yo en mi caso me las dibujo con el brow definer de Anastasia Beverly Hills y luego las sello con este producto de Maybelline tomando la misma sombra vainilla la voy a aplicar en el hueso de la ceja para dar definición ahora aplique un delineador negro de Maybelline en la linea de agua pero no me gusto como quedo así que tomé uno dorado que es muy viejo y probablemente este super hiper mega vencido pero yo soy muy kamikaze me lo puse igual y lo aplique sobre el otro delineador luego me voy a hacer un delineado super natural para dar un poquito más de definición obviamente si no se sienten seguros con el delineado no hace falta que lo hagan yo lo muestro para hacer o todo o nada pero es para que vean como queda ahora me voy a parquear las pestañas con un arqueador viejo no tiene marca y voy a usar la colossal volume express express no express de Maybelline yo usé la versión waterproof osea seria a prueba de agua pero ustedes usen la mascara que a ustedes le sienten mejor y obviamente si quieren usar pestañas costillas siéntanse libres de hacerlo para el rubor voy a usar este de Revlon que es en el tono melondrama queda super natural es muy lindo se lo super recomiendo y voy a usar un poquito de este highlight que tambien es de Revlon en el tono bronze glow pero es apenita nada que quede exagerado super brilloso nada fuera nada extravagante y para los labios voy a usar este rubor no este rubor no este gloss es en un tono dorado es el tono pango peach ahora vamos a pasar al pelo yo me voy a hacer un messy pan ustedes hagan lo que se sientan cómodos de hacerse en el pelo lo primero que voy a hacer es desenredarlo y luego le voy a dar un poco de volumen en la parte de adelante no mucho porque tampoco quiero parecer tipo la pelicula hairspray luego me voy a hacer como una especie de cuchuflo que estoy ofendida porque no se ve en la camara y luego con clips voy a digamos a ordenar un poco el cuchuflo para que quede como más abierto y con volumen luego me voy a hacer un poco de volumen en el flequillo y atorlo con un clip y sacar algunos pelitos para que no quede tan formal pasando a la ropa en este primer look elegí una camisa tres cuartos y un short tiro alto obviamente el short no tiene que ser muy corto y es un poco más informal por eso le agregué la camisa porque creo que le hace toque de formalidad que el short no tiene el jean es una prenda muy versátil que combinado con esta camisa y un buen par de zapatos crea un look más formal lo combiné con un collar y un blazer blanco y negro para romper con la monotonía del look y que haya diferentes texturas para este vestido decidí combinarlo con estos aros que son bastante grandes son tipo argolla y son dorados y combinan con la tirita del zapato me parece que eso queda súper delicado y súper femenino decidí no agregarle un collar porque me parece que ya el vestido llama bastante la atención con la manga con los hombros al descubierto este look sería para cuando hace un poquito más de fresquito ya que el vestido trae mangas ventajas lo combiné con unos estiletos negros creo que los estiletos son un zapato que toda mujer debería tener porque son un clásico y decidí no agregar ningún accesorio ya que el vestido trae por si solo un collar creo que este vestido le va a quedar bien a cualquier persona porque es súper suelto, súper liviano, súper cómodo y depende con los zapatos que lo combines lo puedes hacer más o menos formal yo para hacerlo más juvenil agregué unos zapatos de plataforma y como tenía el pelo atado digamos en un rodete decidí agregar unos aros plateados y así termina el video espero que te haya gustado no te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima bye hola belleza ¿cómo están? no sé no sé va a haber un perricidio en mi casa no sé